Yo vengo amigo a contarles algo que está muy de moda Y si a alguno le incomoda, ahí es donde está el detalle Es la mujer policía, algo nuevo en la nación Que con falda y un blusón puede mandarte a prisión Yo vengo amigo a contarles Algo que está muy de moda y si a alguno le incomoda, ahí es donde está el detalle Es la mujer policía, algo nuevo en la nación Que con falda y un blusón puede mandarte a prisión Una vez estaba yo caminando por el conde Y vi a esta mujer tan bella con cartera y uniforme Y me arrestó porque le dije que bonita cinturita Miren que caro salió con aquella señorita Señores miren que cosa, como han cambiado los tiempos Piropeo una mujer y me sale un sargento Esas chicas tan hermosas no las vuelvo a enamorar Para que no me sorprenda una mujer general Imagínense ustedes con mi esposa policía Tendría que andar derechito toda la noche y el día Si por cosa de la vida la senden a coronel Más de usted mi comandante tienda la ropa en el cordel Sabor Te lo dije y así no se valía Señores miren que cosa, como han cambiado los tiempos Piropeo una mujer y me sale un sargento Esas chicas tan hermosas no las vuelvo a enamorar Para que no me sorprenda una mujer general Imagínense ustedes con mi esposa policía Yo tendría que andar derechito toda la noche y el día Si por cosas de la vida la senden a coronel Más de usted mi comandante tienda la ropa en el cordel ¡Ey! ¡Sabor! ¡Deme un chance! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video